Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. La Lotería del Táchira, en su afán de complacer las exigencias de nuestro público apostador y nuestras nuevas generaciones de apostadores, hemos sacado una nueva modalidad de triple que se llama el triple mutual, que comienza el primero de septiembre. El triple mutual es una modalidad con la que tú puedes apostar sin límite tu triple tradicional, tu triple A o tu triple B. Con ella se va a hacer de alguna manera un pote acumulado, por eso es que se llama el batacazo de los triples. Es decir, que si el triple que no tuvo de alguna manera la mayor cantidad de jugadas, se va a hacer un pote común que tú lo vas a poder chequear directamente por la página web de la máquina azul y después ese pote acumulado se reparte de manera variable de acuerdo a lo que se haya apostado con los triples que se hayan jugado en ese momento. Con esta nueva modalidad de triple, en este batacazo de los triples, estamos de alguna manera conquistando nuevas maneras de apostar por nuestro tradicional triple que todo el mundo conoce y a hacerte de alguna manera millonario de una manera que nadie conocía, a través del triple mutual. Igualmente, la lotería del Táchira, complaciendo y adaptándonos a la vanguardia tecnológica y de alguna manera tener posicionamiento en el mercado con juegos atractivos y de alguna manera distintos, está lanzando por primera vez Lotería Instantánea Digital. Con la Lotería Instantánea Digital, que van a ser máquinas dispuestas en distintos centros de apuestas autorizados por la Comisión Nacional de Lotería, tú vas a poder jugar de manera instantánea, como si estuviese jugando el raspadito de tu preferencia, tus raspaditos de manera digital, donde de manera aleatoria se va a hacer la combinación de los ganadores y la frecuencia de ganadores que están calculadas en nuestro software es de muy altas probabilidades para complacer y para que haya muchos ganadores que les gusten esta modalidad de juego. Lotería Instantánea Digital. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. ¡Gracias!